Música Cuando el sextante está graduado, tiene los dos espejos paralelos, siempre con la liada a cero grados. Si los dos espejos no están paralelos, es necesario mover la posición del espejo pequeño con la liada a cero grados. Debajo del sextante hay un tornillo, donde se afloja el espejo menor y así poder moverlo para graduarlo. Después, cuando esté en la posición correcta, aprietas el tornillo. Para poder medir ángulos, es necesario fijar una línea de horizonte, horizonte artificial. Esa línea debe permanecer siempre a la vista en la zona del anteojo fuera del espejo centrando la mitad del círculo. Cuando se vea la misma imagen, el sextante está graduado. Una vez graduado, empezamos a medir ángulos. Primero, se busca lo que quieres medir. Después, se pone la liada en el arco graduado a cero grados. Cuando ya esté listo, se mueve la liada y se para cuando ves reflejado en el espejo menor la parte superior de lo que estás midiendo, de forma que se encuentre en línea con el horizonte artificial. Por último, miramos los grados. Este mide 5 grados. Ahora, vamos a medir ángulos horizontales. Buscamos los objetos y con la liada en cero grados comenzamos a medir. Miramos a través del anteojo el primer objeto y movemos la liada hasta que la parte inferior del otro objeto, reflejado en el espejo menor, se encuentre en línea con el primer objeto, que se verá fuera del espejo. Por último, miramos los grados. Este mide 43 grados. ¡Suscríbete al canal!